Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos finalmente Daniel Ricciardo se despide de la Fórmula 1 entre lágrimas y como él dice aquí existe la posibilidad de que no esté en Austin. Bueno, como sabemos el piloto oficial de Scuderia Racing Bulls terminó nuevamente fuera de la zona de puntos en el reciente Gran Premio Singapur, competencia en la que podría ser su última aparición en la máxima categoría del automovilismo internacional y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos la trayectoria del piloto australiano Daniel Ricciardo estuvo dando mucho que hablar dentro del paddock de la Fórmula 1, en especial su etapa en el equipo Red Bull Racing que estuvo ligada a la irrupción del gran tricampeo mundial holandés Max Verstappen con el que tuvo algún que otro altercado como fue la competencia en Bacu de la temporada 2018 donde los dos pilotos terminaron fuera de competencia luego de sufrir un toque y bueno, una trayectoria deseada por muchos. Bueno, si bien es cierto que el potencial del piloto australiano era bastante amplio y mucho más luego de batir en su primer año a un Sebastián Betel que venía de ganar cuatro campeonatos mundiales consecutivos. La realidad es que luego de su salida del equipo Red Bull Racing el piloto no hizo más que ir cuesta abajo y sin freno y bueno. Primero se fue al entonces equipo Renault, hoy en día al PIN, donde únicamente logró un podio en el Gran Premio Francia el año 2020. Bueno, no sé qué temporada fue porque Francia aquí está mal escrito porque Francia no tuvo Gran Premio en la temporada 2020 por la pandemia para posteriormente fichar por la escudería McLaren en 2021. Y bueno, los dos años en el conjunto Naranja-Papaya hicieron mucho daño a la reputación del piloto australiano que no terminaba de encontrar el ritmo competitivo que sí hizo Orlando Norris. Y bueno, hasta llegados el Gran Premio Singapur con Scuderia Racing Pulse quienes admitieron que luego de la competencia Marina Bay valoraría otras alternativas. Pues bueno, esto es lo que afirmaba el piloto oficial de Scuderia Racing Pulse. Di lo mejor que pude, digamos que el final del cuento de Ada no sucedió, pero también tengo que mirar hacia atrás y ver lo que fue. Trece años, más o menos estoy orgulloso. Normalmente los pilotos no nos fijamos demasiado en el piloto al día, pero hoy puede decir que es algo por lo que estoy agradecido. El de hoy significa algo. Eso aseguró para proseguir y bueno, y esto dijo para concluir el mismísimo Ricciardo. No es una noticia triste. Si esto fuera todo, no quiero que sea una historia triste, pero fue hermosa. Existe la posibilidad de que no esté en Austin. Bueno, es así que el piloto oficial de Scuderia Racing Pulse se tomó como despedida esta competencia del reciente Gran Premio Singapur, en la que no pudo sumar punto y termina de una forma agridulce, una trayectoria profesional envidiable. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.